Mira, la verdad que exitosa totalmente lo de los títeres, bueno, es una tradición en este museo, lleva más de 20 años trabajando en Marcelo Barrios y bueno, todo eso se va acrecentando año a año. Te diría que en esta primera semana estamos llegando a los mil, a las mil personas, estamos haciendo dos funciones por las tardes y este sábado cerramos también con dos funciones, pues justamente por la cantidad, bueno, estamos hablando de funciones de 50 chicos aproximadamente. Así que, bueno, están todos invitados a aprovechar las últimas funciones, cierra la jornada del sábado, la jornada de títeres de vacaciones de julio. Así que, bueno, si quieren comprar las entradas anticipadas en el museo, que estamos abiertos de las 9 de la mañana hasta las 19 y 30 horas, cuesta 20 pesos y si es que la compran en el momento, cuesta 25 pesos, tiene un precio accesible para todos. Así, bueno, aprovechan los niños estos últimos días. Bueno, esto seguramente se va a ir incrementando cuando se acerque gente de otras provincias que comienzan sus vacaciones de invierno en Capital Federal y otros lados a partir de la próxima semana. ¿Intentan seguir superando las expectativas que tenían en las respuestas hasta ahora? Sí, sí, nosotros más que nada en este tiempo hemos trabajado para el público local, digamos, niños de la provincia. Obviamente, sí, están abiertas las puertas también para los turistas. En este caso, más que nada con las colecciones que tiene el museo, lo que está exponiendo. Bueno, en este momento estamos por inaugurar la muestra de Teodoro Echazú, esta tarde a las 19 y 30, están todos invitados. Es una muestra que se llama Universo en Geometrías y justamente la elección de la temática que trabaja esta pintora tiene que ver con el público del turismo, ¿no? Antes de hablar con ella, recordemos la dirección. La Florida 20, Peatonal Florida 20.